Quinta vez que voy a por el Blanca Y los demás, mira que a todos Quitando el Gail, que han sido dos veces Los he derrotado todos a la primera Y algunos con Perfect, pero es que el Blanca es muy jodido No me acordaba que fuera tan difícil No me acordaba que fuera tan difícil Si me saliera el... el Sonryuken Sería más fácil Pero es que las combinaciones que él tiene Son muy bestias ¡Hostia! ¡Hostias! Sí, sí, pues el bucle que le acabo de hacer yo ahora Mirad el bucle que le acabo de hacer yo ahora ¡Hostias! Se cae justo, le pego Se cae justo, le pego barrido A ver si funciona esto Y le puedo derrotar, ¿eh? No, tío Se lo comí Eh, defensivo, defensivo Joder, tío, qué difícil No, tío, no llego Joder Buah, me va a derrotar Pero ¿por qué no me sale la mierda del... del... del Sonryuken, tío? Nada ¡Pfff! Joder La primera party La he hecho muy bien En el primer round Pero el segundo me ha dado pa'l pelo Es que ese no funciona, tío Vale, ahora sí, ¿eh? No, no puede ser que me lo coma, tío De verdad No puede ser que me coma esa mierda No Vamos, que te derroto Se acabó, se acabó Lo gané, le gané, le gané, le gané ¡Sí! ¡Vamos! Vamos, lo que me ha costado el puto Blanca Lo que me ha costado el Blanca de los cojones ¡Fuera! ¡Adiós! No te quiero ni ver ¡Fuera! ¡Qué bien! Siguiente Contra el Balrog Ya empiezan a salir los chulos El boxeador El boxeador tenía una manera también de ganarle rollo Zangief Vaya castaña que me acaba de pegar, tíos No, tíos No, 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 no Este lo tengo que derrotar así O le derrotas así O le derrotas con a Dukens Otra manera es más jodida A ver, a ver si me sale bien otra vez No, tíos Tengo que tener un cuidado enorme Guau Hostias 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 Que no me deja moverme, chicos Nada, a tomar por No me deja moverme Es que este como entra en bucle En bucle de puñetazo Total No te escapa de ahí No, vaya castaña, tíos No 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 Eh, cógelo, cógelo Bien Y ahora una Duken No, pero lánzalo Bien Guau, tíos Me va a derrotar La madre que lo parió No, tíos No puede ser que no me lo... No, me va a pegar Me va a pegar Me mata, tíos Da hostias como panes Eh, sí, este es muy bueno Este... Bueno, muy bueno me refiero Que tiene mucho, mucho power Te pega una hostia Y te quita un montón de vida Es como el Zangief Este es como el Zangief Eh, ¿sabéis aquí? ¿Sabéis en qué está basado Este personaje, no? Está basado en el Mike Tyson No lo habéis visto que es igual Que Mike Tyson Es igual que Mike Tyson Igual Fijaros Le pusieron Balrog Pero está basado en la... En Mike Tyson Te lo comes Te lo comes, cabrón Te lo comes, cabrón Te lo comes Adiós Por war, tío A tomar por... Bien Lo derroté A ver el segundo Buah Lo engañé Lo engañé, chicos Lo engañé No, vaya castaña, tíos Bien Adiós, Balrog Uff Ha costado este Ahora viene el reto total, tíos Ahora viene Lo... Donde lo voy a pasar Francamente mal Venga, tíos El tío que me ha dado más por culo De todos Street Fighter Este igual me hace hasta perfect, eh Porque no me sale el... ¿Sabéis el problema? Que no me sale... Mira, ¿veis? Me lo hace Me hace perfect El problema de este es que... A este le ganas haciéndole... El Sword de Uken Y a mí no me sale Por lo cual, contra este creo que no voy a poder La madre que parió Joder, tío No me jodas Venga ya, tío No me jodas No, 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 no Ah, chicos ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Increíble 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 Vamos Seguimos Run Run 3 Run 3 Run 3 ¡Cuál Como me carga este Como me carga este es increíble! ¡Cuál! Voy a ver la que me está pegando ahora el hijoputa, eh No me jodas, tío ¿Cómo puede ser que me pegue tanto, tío? No, tío, no puede ser Me va a hacer la historia Hola, me acaba de hacer un perfect, tío La madre que lo parió Es que el problema es ese, que es muy rápido, José Entonces, al ser tan rápido Mira, mira lo que te hace La combinación es que te hace, además, son buenísimas Joder, tío Tengo que hacerle eso, que le quita un montón Vale Esa es la historia Ya que no me sale el sword you can Tengo que hacerle Tengo que hacerle esa mierda Porque el sword you can no me sale mucho Me sale muy poquito Entonces, si hago combinación de patada voladora Y la aguanto Pues quizá lo derrote Aunque me va a costar mucho Pero bueno Y es protegerme todo el rato Joder, tío Es que tiene una pierna también muy larga, ahí, cabrón ¡Guau! Casi le encocho Si le iba a enganchar otro, ya estaba, eh Si le iba a enganchar otro, ya estaba Joder, mirad ahora la que está haciendo Joder, tío Mirad que no para de engancharse el cabrón Buah, le he quitado mucho ahora Eh, hostia, me ha ganado, tíos Me ha ganado por Qué putada, tío Me ha ganado por Por el choque de patada que me ha dado antes que la Es que es más rápido que yo Tengo que tener mucho cuidado Buah, tío Joder, tío Combinaciones Combinaciones que parten la pana, eh Me va ganando, eh Me va ganando Tengo que tener mucho cuidado Vale Hace combinación Ahora Bien Esto le quita mucho, eh Esto le quita muchísimo Esto le quita muchísimo Si lo engancho Le quito, eh Ahí está, le gané Le gané, increíble Me he cargado a Vega Me he cargado a Vega Y mira que Vega, os digo una cosa Vega es jodido Pero jodido Buah, qué bien Qué bien Barriles Este era fácil, eh Con Ken Porque simplemente pegar patada Y se acabó Este era fácil ¿Sabéis lo que pasa? Que en este 30 aniversario de Street Fighter Hay muchos juegos Hemos visto el primero Que era una mierda Por eso no tuvo la fama Y este sí Buah, este es jodido también Este me hace combinaciones Traigan a Lopercats Joder, tío Me ha hecho un perfecto el cabrón Este lo derrotaba con a Dukens Pero claro, la Dukens no me va a salir tan bien Como a él Madre mía La que me acabo de comer, amigos Toma, te lo comes Lo tengo, lo tengo Vamos Increíble Increíble que lo haya derrotado Fijaos que ya estaba muerto Uf, ya estaba KO, eh Me faltaba nada, eh Uf, venga, vamos Vamos, vamos Vamos Me va a hacer Lopercats Me va a hacer Lopercats o no No, tío Me la acabo de comer absurdamente No puede ser Joder, tíos Nada, me ha derrotado Básicamente Hala, tíos No veas la que me ha dado En la segunda parte No veas la que me ha dado Otra vez Me quedan dos Me queda este y el Y el Bison Pero por qué no puedo darle Cuando salta, tío Es que no lo entiendo No, tíos Vaya mierda que me acabo de comer ahora Creo que por abajo es la clave Porque es muy alto Y no se puede proteger mucho a barrido Creo que la combinación es esa Aguantar un poquito con el Tiger Y ir a barrido Creo No, me ha salido mal Ahora Buah, tíos Me acaba de dejar caos No, 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 no Por favor No puede ser No puede ser Buah, se complica la cosa, eh Este está tuerto, tío Si consigo meterle en el sitio Que no me ve Le puedo ganar No, cógelo, cógelo Pero por qué no lo puedo coger Joder, ya está Combinación rápido No, tíos No puede ser El que tuvo es retuvo, ¿no? Dicen Dicen Espero que lo digan No, tíos Me lo comí, pero bien No, no, no No puede ser, tío Pero cómo puede ser Que yo en patada larga Que no pueda darle Y él con un rodillazo así Joder Que vale, sí Que tiene las piernas muy largas Y es muy alta Pero Joder, tío Que voy a patada larga, tío No puede ser, joder Buah, lo tengo Se acabó A tomar por Venga De empato y bien, ¿eh? Perfecto, chicos Eh, se puede Vamos, vamos, vamos Por amor de nuestro señor Jesucristo Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Que se puede derrotar al tuerto Toma Toma No Aguantamos ahí un poco Aguantamos Aguantamos Toma Te la comes, cabrón No, tío Sabía que me iba a comer el uppercut Soy gilipollas Madre mía, chicos Acabo de perder Acabo de perder No es que lo haya hecho bien él Es que lo he hecho mal yo Lo he hecho fatal Me he protegido muy mal Y contra este tienes que protegerte Si no está muerto Contra este no puedes jugarle a tu adu Si no, cagada Vale, lo acabo de derrotar Bien Pero ya os digo, eh Si no te proteges A este no le ganas Tienes que saber Cuando saltar Y cuando darle Si te acercan mucho Te hace el uppercut Y cagada Pues para adelante Para atrás Le engañas ¿Veis? Le engañas Ahí está Le engañas Es que mirad la pierna que tiene Vale, bien Lo tengo, eh ¡Wow, chicos! Perfecto, adiós Adiós, Sagan Adiós, Sagan Vaya partida Que me acabo de cascar Vaya partida Que me acabo de cascar Chavales Ahí está Perfecto, Sagan Adiós, Sagan Siguiente Vamos a por Bison Vamos a por Bison Este es el duro Es el boss Es el jefe Si me lo cargo Se acabó Aunque este No sé cómo cargarme No me acuerdo No me acuerdo Cómo cargarme Este cabrón Este, claro Este es muy difícil Bueno, este ya está Aquí dando por culo Ya está, tíos Me hace perfecto Acordalo contigo Joder, tío No ve la castaña Que pega Ya está, chicos Que no me deja No me ha hecho Ninguna combinación Todavía De... Hostia A que me lo cargo A que me lo cargo Me lo he cargado No me lo puedo creer Me acabo de cargar En el primer combate A Bison No me lo creo Y creía que iba Buah, creía que iba a hacer Hasta perfecto Buah Eh, le voy a proteger A patada, eh Que creo que la pierna La tengo mejor que él No, tío No Protégete Por Dios Buah, no veas Se ha espabilado, eh Se ha espabilado A suelo No le voy a ganar, eh A suelo A este tío No le gano Tiene que ser por arriba A suelo No le gano A suelo Me funde A suelo Me mete Una tunda Barbaria Tunda Barbaria La que me está dando, eh Por suelo Perdón Tengo que darle por ahí No, tío No puede ser Joder Me la comí, tíos Es que es muy difícil, eh ¿Os imagináis que lo derroto a la primera? Una mierda Una mierda Lo voy a derrotar a la primera Una mierda Lo voy a derrotar a la primera Este me va a costar Este me va a costar tela Y es el boss final, eh Tengo que derrotarlo Es que parece que este juego es fácil Pero no es tan fácil, eh Lo digo, en serio Eh, tengo que darle justo, ¿veis? Si le doy justo Lo puedo derrotar ¡Eh! ¡Eh! ¡Rápido, rápido! ¡Cógelo! ¡Buf! ¡Qué bien! Y ahora una duken No, tío Por suelo no, imbécil Por suelo no Está ahí Por suelo no Por suelo no Por suelo no, tíos Ahí está Por aire creo que lo puedo derrotar Por suelo imposible Por suelo es Casi, casi Indestructible Por suelo No voy a poder No voy a poder Pero tengo que darle el momento exacto Si no La patada tiene que ser exacta Ahí Guau, ahí no Vaya mía Madre mía No, tíos No, no No he empezado muy mal, eh He empezado muy mal, eh El pisotón me lo acabo de comer Eso también Joder, tío Me lo como Me lo como entero Me como el perfecto Es que cuando le da por dar por culo Yo me acuerdo que este me costaba Bueno, a mí, a todos Mis amigos Nos costaba Muchísimo No, tío No, es increíble Es increíble Vale, le hice un Sorryuken No vale para nada Guau Vamos Lo tengo muy mal, eh No, tíos Es Tan difícil derrotar a este tío La quema solamente lo puedes evitar con una Duken Solamente con una bola de fuego tuya Puedes derrotarle Cuando va rodando en fuego Y yo estoy muy oxidado Me sale Pero me cuesta mucho Supongo que también es por el mando Aunque si hago una para adelante y una para atrás Igual le venzo, eh Igual le engaño Ahí le venzo, eh No, tíos No vea la que me acaba de dar ahora, eh Joder Hostias, tíos Se acabó Se acabó Oh Espérate tú Increíble 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 Guau Guau Cuidado con este Guau, bien, bien, bien Me estoy protegiendo bien, eh Me estoy protegiendo bastante bien Esta es la mía, chicos Esta es la mía Lo veo venir Vale, protección Ahí está Protegemos No, me da como la segunda No, me como la tercera, tío No puede ser No puede ser Por favor Es increíble No me jodas No me jodas, tío Venga ya, hombre Guau, uno, uno Uno, uno Ya empezamos, tío Ya empezamos Con esta mierda Que mirad lo que te da, eh Joder, tío No puede ser Que no le pueda dar Tengo que irme Con el asaco No, tío Fijaros en la pierna Que tiene A tomar Por culo Vale, bien Doble golpe Joder, tío Venga ya, hombre Me jodas Se lo come No, tío No puede ser No puede ser Venga ya, hombre Tío No me jodas Venga, tío Pero si me estoy protegiendo Pero si me estoy protegiendo, tío Que falso, tío De verdad No lo entiendo Esta mierda Vale Vale Buena combinación Bien Por arriba Arriba Patada Combinación Alta-baja Eh Creo que así Si me sale bien Lo puedo derrotar Aunque bueno Ya sabéis que el primer combate Siempre es fácil Luego Bueno, fácil Que no sé por qué Se los come todos Y luego no se come nada Eso es como una mierda Joder, tío Ya está, tíos Ya está, ya está No me deja hacer nada Joder Es increíble, tíos Mira, mira las combinaciones Que hace, eh De loco Combinaciones de loco, tío ¿Dónde vas? Es que no te deja hacer nada Eh Te hace unas combinaciones De puño De patada Doble patada Y es que no te deja moverte Y si te proteges Te coge Mira, mira eso Es que cuando empieza así Cuando empieza así De verdad lo digo Cuando empieza así No puedes hacer nada, eh Hostia, tío La que me ha dado Joder Ya está, tío Es increíble Mira cómo lo he dejado, eh He estado a punto He estado a punto No me lo creo Venga, pero si le hago El Tiger Blocker, tío Venga, vaya combinación Que te acabas de comer, hermano ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Bien, bien, bien Me queda Derrotarlo ahora Ya está Ahora se va a complicar la cosa Una barbaridad Aunque... Bueno, empiezo bien, eh Empiezo bien Empiezo muy bien, eh ¡Wow, qué bien lo he hecho! ¡Perfect! 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 ¡Perfect y me lo cargo! ¡Perfect y me lo cargo! ¡Me lo he cargado! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Final! ¡Me he cargado a Vega! ¡Ay, a Vega, a Bison! ¡Me he cargado a Bison! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y encima perfect, eh Y encima perfect No sé ni lo que estoy haciendo No sé ni lo que estoy haciendo Me lo acabo de zumbar Anda, que la novia de Ken no es fea Mirad Parece Un espectro, eh Buah, qué difícil, eh Qué difícil era derrotarlo Pero al final, amigos Lo hemos podido conseguir Ya pues ya no me he puesto La novia de Ken un poco más guapa, ¿no? Por favor Que es Ken Masters ¿Eh? Con lo presumido que es Ah, mira De bestia de novia Ahí pintada La cosa cambia La, 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 la Se casó Ken Masters Y lo pasamos el juego Ya está, amigos Ya está Adiós